Precisamente, Saneli, Gabrielo Campo era alguien que conoció a mi exnovia Debbie, a Débora. Y conoció al hermano de ella también. Y de hecho conoció al uruguayito. Bueno, el punto totalmente tiene que ver con que, ¿por qué comino conociendo a diferentes exnovias mías, todas mujeres, con vagina, ellas, Gabrielo Campo metía travestis operando en pacto con Parra, en socialismo para la victoria, al mismo tiempo que decía que estaba en el Evita y se iba a visitar a, iba con Mariana Ballesteros, supuestamente a vivir a provincia, y decía que Mariana había sido compañera de Insaurralde en el colegio. Cosa que es muy poco probable, muy poco probable. Y además estaban mintiendo a dos manos ellos dos, porque además querían hacer de cuenta que eran contactos de Tom Lupo, que no lo conocieron en la puta vida. Yo vivía en el edificio donde vivió Tom Lupo, donde vivía Jerónimo Galanternich, su padre Carlos Galanternich, al que todos conocen como Tom Lupo, y vivía Valentina Mostajo, mi exnovia también, y por supuesto su madre y su hermana. El punto, precisamente, la pregunta crucial es, ¿por qué había sectores políticos que estaban todo el tiempo, incluso venezolanos, intentando asiduamente que se me acerquen travestis todo el tiempo? ¿Por qué hacían ese accionar? ¿Por qué motivo hacían ese accionar? Es una pregunta interesante de saber. Especialmente es interesante de saber cuando todos sabíamos que dentro del marco de la discusión estábamos hablando de que un tipo que había estado con Biondini y su amistad habían ido a un cierto lugar en auto a ver travestis, ¿no? Claramente las partes querían hacer de cuenta ante los ojos de extranjeros y de otras personas que yo era el personaje ese que pactó con Biondini, ¿no? Y por eso necesitaban que pase el tiempo y vaya envejeciendo, evidentemente. Es raro, ¿no? El acuerdo que hicieron, el... Bueno, precisamente, vos te respondiste solo. Hay muchos que hacen de cuenta que dieron una pelea contra un montón de cosas y un montón de corrección y no dieron ninguna pelea. Precisamente. Hay quienes se la dan de héroes y no lo han sido en absoluto, en nada. Precisamente. Después, por otro lado, aparece Aranda de vuelta en la radio y Aranda es un apellido que está acá en el edificio, pero en el edificio también está una persona que trabaja para Lewis. Y que yo sepa, Aranda nunca ha querido venir a... a que se discuta por qué están en pacto los sectores políticos que están en pacto acá en mi contra. O sea que, bastante contradictoria FM en la tribu. Bastante. Y no solamente la tribu, sino otros personajes más.